Desde este lunes hasta el miércoles se pronostican lluvias de moderada a extrema intensidad en la costa norte y sierra. Un especialista afirmó que en la libertad se alcanzaría los 25 milímetros de lluvia acumulada por día. Veamos. Las lluvias no nos quieren dejar. Según Cenami, esta semana, entre lunes 27 y miércoles 29 de marzo se producirán precipitaciones de moderada a extrema intensidad en la costa norte y sierra. En la libertad se podría llegar a los 25 milímetros por día de agua acumulada. Nosotros tenemos un pronóstico a partir de esta semana, inicio de lluvias principalmente en esta semana, a partir del día para nuestra ciudad, para la ciudad de Trujillo, a partir del martes con un pico de máxima intensidad para el día miércoles. En cuanto a la intensidad de las lluvias, es muy probable de que sean similares, o sea, el punto máximo sea similar al que hemos tenido semanas atrás. Las zonas donde llovería con mayor intensidad serían las localidades de Cinsicap y Cascas. Sin la presencia del ciclón Yaku, según Gustavo Iguanaga, docente de la Universidad Nacional de Trujillo, las nubes están llegando desde el frente noroeste, es decir, desde el mar. Pero también del suroeste, o sea, en otras palabras, están llegando del mar y también tenemos la actuación continental, ¿no? De manera continental viene un viento del continente. Son varios frentes que van cargando nubes, ¿no? Entonces, por eso que el grueso de las precipitaciones que se están dando en la costa norte del Perú, se están dando en la zona alta, o sea, la zona de la sierra, pero el inicio de la sierra. Por estos días ha habido un descenso mínimo en la temperatura superficial del mar. Sin embargo, eso no asegura que dejará de llover en el corto plazo, debido a que aún se mantienen las aguas cálidas en 24 grados y no se descarta una subida por la llegada de vientos que provienen del noroeste. Pobladores de Alto Trujillo llegaron hasta las oficinas de Sedalí para emitir sus reclamos por las deficiencias en el servicio de agua y desagüe que estarían recibiendo.